Este sábado 16 de diciembre fueron entregadas 20 veredas libres de minas en el municipio de Samaná, Caldas. En Samaná murieron 13 personas y 81 resultaron heridas por minas antipersonas durante el conflicto armado. Este municipio del Oriente Caldense cuenta con 172 veredas. Según el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 3, que trabaja en la zona, 154 están libres de sospecha de contaminación por estos artefactos. Este año han encontrado 21 elementos explosivos, 415 desde que empezó la intervención en Samaná, 402 eran minas antipersonas y 13 municiones sin explotar. A la par, en Pensilvania, Filadelfia, Zupia y Salamina, arrancará lo que denominan como estudios no técnicos, que es investigar para ubicar o descartar áreas contaminadas. Luego sigue el estudio técnico y posteriormente el despeje. Más adelante se haría algo similar en Aguadas y Marulanda.